Cómo quitar una cuenta de Google de tu teléfono Samsung Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo nosotros podemos quitar nuestra cuenta de un teléfono Samsung y para poder hacer esto pues simplemente lo que tendremos que hacer sería directamente dirigirnos al apartado de configuración en nuestro dispositivo y una vez que nosotros estemos aquí tendremos que dirigirnos hasta la parte de abajo hasta donde conseguimos ajustes adicionales una vez que estemos aquí vamos a ver que aparecen todas estas opciones y directamente vamos a ver que tendremos que darle un poquito más hasta abajo hasta donde conseguimos cuentas y sincronización le tendremos que dar un clic y aquí vamos a ver todas las cuentas que tenemos en nuestro dispositivo y tendremos que darle un poco más hasta abajo hasta donde conseguimos aquí Google así que le tendremos que dar un clic y aquí directamente tendremos que seleccionar cuál es la cuenta que queremos estar eliminando digamos que es la primera así que tendremos que darle un clic y en este caso vamos a ver que está toda la sincronización activa nos vamos hasta la última opción que sería más le damos un clic y directamente aquí veremos que aparece quitar cuenta le tendremos que dar un clic allí nuevamente y le damos en quitar cuenta y una vez que estemos haciendo esto directamente ya ya estaremos quitando esta cuenta de nuestro teléfono Samsung y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos no te pierdas ni 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 te pierdas ni